Dicho esto, os voy a enseñar el nuevo secretito de Stardew Valley con Terraria, ¿vale? Y solamente necesitáis, bueno, hay varias maneras de conseguirlo, pero os voy a enseñar lo que necesitáis Y necesitáis el muñeco antiguo, ¿vale? El muñeco antiguo lo podéis conseguir tanto en los gusanitos que salen por aquí por la tierra excavándolo O en las cajas misteriosas o en las cajas del tesoro, ¿vale? No en las cajas misteriosas, en las cajas del tesoro sí que lo he visto, en las cajas misteriosas no tengo ni idea Oye, ¿esto es bajada? Bueno, esa bajada ya la pusieron Pero eso, se puede conseguir en las cajas de artefacto de la mina, ¿vale? Y en los gusanos, en los gusanos también te lo pueden dar Yo os recomiendo que si no hace falta vender los artefactos cuando os toquen, guardarlo, ¿vale? Siempre guardarlo, yo siempre lo suelo guardar Y nunca viene mal, ¿vale? Guardarlo Entonces, cuando tengáis el muñeco antiguo, lo que tenéis que hacer es veniros al nivel 100 de la mina del pueblo O lo podéis hacer al principio del juego, en plan, en cuanto que tengáis el muñeco lo podéis hacer Y listo, ¿vale? Y ya tenéis la nueva arma La tiráis aquí Y va a salir este evento, ¿vale? Os dan esta roca de la lejanía Que son cosas de terraria, ¿vale? Es un arma de terraria Pero que está aquí implementada en Stardew, ¿vale? Y está bastante guay, la verdad Ahora, después, una vez que tengáis este cristal Bueno, la roca esta Os tenéis que ir a casa del mago Tenéis que tener un poco de amistad con el mago Porque os tiene que dejar entrar en la planta de abajo, ¿ok? Os tiene que dejar entrar Entonces, necesitáis un poco de amistad, ¿vale? Subir unos cuantos cargazones con él Porque si no, no vais a poder entrar y no vais a poder hacer lo que viene siendo el evento Está cerrado Entonces, tenéis que venir aquí A la casa del mago Y lo que os digo Tenéis que tener un poco de amistad Porque os tiene que dejar bajar al sótano Y solamente creo que deja bajar cuando tienes dos corazones mínimos con él Ahora, te vienes con este cristal Y te vienes aquí, ¿vale? Y lo pones Y aquí salta el evento Se abre un pequeño portal Veis que esto es como parte de terraria Y salta la filomiao Si habéis jugado a terraria, ¿sabéis qué arma es? Yo jugué, pero jugué muy poco No he llegado a ver ese arma Entonces, no tengo ni idea Y esto ya no lo he visto No toques eso Y la tenemos La filomiao Vale No hace daño Es más que nada una cosa Vale Es una cosa Es muy fácil de conseguir Es verdad Entonces no la pueden poner muy chetada Pero es un secreto Que yo que sé Que estaría guay Que estuviese un poquito más chetada ¿No? No tiene Hace normal de daño, ¿vale? Para las minas del pueblo Sí que te va a servir Pero para lo que es La cueva No te sirve, ¿vale? Pero Ahí la tenemos Nueva ermita Ahí la tenemos La filomiao Y nada Muy bonita Muy bonita La verdad El diseño Muy, muy, muy bonito ¿Aquí es donde yo guardo las almas? ¿O aquí? En algún cofre Guardaba yo las almas Os lo prometo, ¿eh? Aquí Pues ahí la tenéis Tenemos la espada infinita Tenemos la filomiao Y bueno Pues ahí tenéis Ahí podéis ver Todas las almas Más o menos Las más poderosas Las que dropean Más frecuentemente Ahí la podéis ver, ¿vale? Por si tenéis Alguna curiosidad O algo